En consecuencia, al plantearnos eso, que ha claramente establecido que de una u otra manera lo que se está haciendo al dejar este aumento de presupuesto de 71 mil millones de pesos en el presupuesto sectorial regional, lo que se busca, lógicamente, es poder cargar un margen del presupuesto al aumento del presupuesto sobre el puente de Chacao. Fuertes críticas emitieron dirigentes políticos y autoridades a declaraciones hechas por el consejero regional Claudio Yarsun, quien aseguró que se desviarán dineros que iban destinados a caminos básicos para ser ocupados en el puente sobre el canal de Chacao. El intendente regional Leonardo Dalaprida negó que él también haya hecho tal afirmación y aseguró que en el caso del consejero Yarsun, este confunde claramente tres temas. Uno, el presupuesto regional del MOP, que como lo dijo el subsecretario de Obras Públicas, es el presupuesto más grande del país. Sin considerar el puente Chacao. Eso es un tema totalmente aparte. Pero además confunde, porque dice que para un tema de una evaluación que va a ser, que va a aumentar el proyecto, que tiene que ver con un trabajo que hay que hacer para asegurar el estudio sísmico, que podría ser mayor, porque todavía el consorcio no ha solicitado mayores dineros, podría ser mayor. Él dice que los dineros se están sacando del presupuesto regional, cosa que no es efectiva. Y segundo, es que se habría determinado disminuir las mantenciones de los caminos, cosa que no ha ocurrido. Por su parte, el presidente comunal del partido radical, Javier Ojeda, dijo que Claudio Yarsun, como presidente regional del partido por la democracia, debe ser más responsable con su declaración. Creo que debiese tener mucho más mesura cuando él hace comentarios y cuando además él está completamente desinformado del tema. O sea, aquí los recursos son netamente a nivel nacional y no regionales. Por tanto, es una irresponsabilidad tremenda lo que él ha hecho. Estar ocasionando un problema dentro de la isla de Chiloé y que hoy día crea un incendio artificial con la única necesidad de mostrarse, ya todos sabemos que tiene intenciones de ser candidato de diputado, pero no es la manera, no es la forma. Fue el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galelea, quien también se encargó de descartar que el presupuesto asignado para Chiloé se vaya a ver aspectado por las obras del viaducto que conectará esa isla y el continente. El proyecto se paralizó por el alto costo que pidió la concesionaria, que ganó la licitación.